Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han sofocado un incendio declarado en un almacén de contenedores de maquinaria industrial en la localidad alicantina de Muchamel. En el operativo desplegado para sofocar el incendio participó una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, un sargento, un cabo y cinco bomberos del Parque de San Vicente.